¿Te gusta mirar comida? Sí. Ah. Ah. ¿Viste comida? ¡Dios mío! ¡Vaya, esto es brutal! Hoy harán un reto que no es para el débil de mente o débil de estómago. Débil de mente o de estómago. Me pregunto de qué trata. Conocen el formato de Intenta no comer, pero hoy haremos un Intenta seguir comiendo mientras ven cómo se hace la comida. Oh, interesante. Porque hay mucha comida deliciosa que cuando descubrí cómo se hacía... Estoy listo. Yo siempre empiezo a comer tan solo con oler la comida, pero hoy no es un Intenta no comer. Aquí están las reglas. Si dejan de comer o de ver los videos en algún momento, pierden un punto. Quien pase todos los videos sin perder un punto, se gana un premio. Muy bien, ya yo pensé en una estrategia. Entonces, ¿puedes contármela? Voy a jugar para perder. Empezamos con uno de los platos más populares de la comida rápida, los nuggets de pollo de McDonald's. Ah, eso será difícil. Muéstrenme la baba rosa. No me importa. Voy a ganar esta. Son tan buenos. Lo sé. ¿Sólo es pollo? ¿Nada raro como ellos aplastando huesos o algo? Oh, agarran el ave y lo ponen en... Es un pollo. Oh, vaya. Un pollo de verdad. Ahora lo están... Ah, bien. Ahora lo están volviendo baba. Lo están moliendo. Sí, vaya. Todos hemos comprado pavo molido. Pavo molido. Pollo molido. Carne molida. Eso es pollo molido. No es tan malo. Tendones y cartílago. Pues es un cartílago muy bueno. Eso es muy genial. Mira todos esos nuggets saliendo. Así es como hacen los nuggets picantes también. Creo que ese pollo fue criado en una granja. Yo también criado por humanos. ¿Sabes cómo hacen las hamburguesas? Eso no es tan malo. ¿Están seguros de que son nuggets de McDonald's? Necesitan rizos en su vida. Solo tuvo un mal día. Ni siquiera sabe lo que sucede. ¿Sabes? Él estaba como... Un mal día. ¿Dónde estoy? ¿Se sienten bien comiendo después de ver cómo se hace? Sí, no estuvo para nada mal. Si bien McDonald's actualizó su proceso de producción, sus nuggets de pollo tienen más que solo carne. Contienen tendones, cartílago y grasa. Ah, igual que todos. Los nuggets de McDonald's tienen una muy mala reputación porque han habido rumores. Obviamente, todos son rumores. ¿Rumores? ¿Cuántos nuggets comes normalmente cuando vas a McDonald's? Como 40. ¿Les gusta mirar comida? Sí, me gusta mirar comida. ¿Te gusta mirar comida? Sí. ¿Viste comida? Voy a copiarlo. Lo he estado usando desde 1977. Por Dios, hay mucho en el plato. Asco, esto es cangrejo de mentira. El próximo plato es un emparedado de cangrejo de imitación. Es como rollo de langosta, pero con cangrejo. Oh, sí, estoy 100% de acuerdo con esto. Bien, no huele mal. Huele como atún. No pierdas contacto visual. Podemos ganar esto. Vamos, vamos, adelante. Vamos, Anaís. Podemos llegar hasta el final. ¿Pasta? ¿Empieza como una pasta? ¡Cielos! No sé si puedo continuar comiendo esto. Puedo seguir. Esto me hace querer ser vegana. ¿Estás afuera? Sí, yo tampoco quiero esto. ¿Por qué no usan guantes? Ah, sigue comiendo, Anaís. Esto sabe muy bien, así que pasa por todo ese proceso. Eso es excesivo. Quiero decir, somos las peores personas del mundo. ¿Cómo se sienten al saber que el cangrejo de imitación es en realidad pescado? Vaya. Lo acabas de ver, Jay. ¿Cómo se siente? Un poco asqueada. ¿Para qué mentirte? Entonces, no es cangrejo. Vaya. Fue la descripción lo que me asustó. Ella dijo cangrejo de imitación y tú estabas como, ¿qué será eso? Vamos a ver. Y luego estabas como, no sé qué vi. Niños, presten atención a los detalles. Ahora estoy nerviosa. ¿Queso? Bien. Puedo decirles ahora. No voy a comer. ¿Qué clase de queso es? Es queso azul. El queso suele venir después del almuerzo, pero como yo lo veo, nunca es mal momento para un poco de queso. Amiga, yo amo el queso. Por favor, disfruten de este queso azul con galletas mientras miran el mohoso proceso con el cual se hace. Nada como un gran bocado de moho. Una bañera de leche. Te ayudaré. Te estás distrayendo mucho. Sí. ¿Qué? Creo que vi líquido. Bien, no puedo. No puedo. No puedo. No te voy a alimentar. Pensé que eso estaba incluido con la ayuda. Pensé que estaba incluido. Sabe a queso azul. Es genial. Me encanta. Es agrio. Mira ese moho. ¿Penicilio? Sí, tú aprieta eso ahí. Toma, come un poco más del moho. No sé qué diantres es eso. Mira eso. Eso es solamente moho. Tendré otro bocado de esto. ¿Te rendiste? Sí, lo siento. Todavía no me voy a rendir. El video no me da asco. Este queso me da asco. ¿Por qué te da asco? Está bueno. Creía que solo era queso normal y lo dejaban podrirse por un tiempo. ¿Viste lo jugoso que era? Dios mío. Míralo. Es puro moho ahí dentro. Oh, vamos. Muy bien, Saria. Lo lograste. Oh, sí. Me gustó mucho el olor. ¿Pies? ¿Quieres que me quite el zapato? Hay algunos tipos de pies. Oh, sí. Entonces no quieres que me quite el zapato. Un perro caliente de siempre. Amo un buen perrito caliente. Oh. Soy un gran fan de los perros calientes. Como habrán notado, es un perro caliente. Da la casualidad que está entre dos piezas de pan blanco con salsa de tomate. Disfruten. Bien, perfecto. Esto es un clásico. Un patrón clásico con la salsa también. El Consejo Nacional de los Perros Calientes y las Salchichas dice que nadie mayor de 18 debería ponerle salsa de tomate al perro caliente. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Sí, estoy contigo en esta. Pon toda la carne. ¿Pollo? Mezcla eso. Bien, estoy fuera. Eso. No, está bien. Está bien. Mira cómo está vibrando mientras lo muelen. ¡Dios mío! ¡Vaya, esto es brutal! ¡No sé qué decir! ¡Solo es brutal! Mis audipos no se cayeron. ¿Cómo te sientes, Anais? No sabía que había salsa en grande. ¿Mostaza en polvo? Mostaza en polvo. No puedo morder esto. Entonces no mires. ¿Por qué no quieres arruinarte los perros calientes para siempre? Pero me da curiosidad, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Sabroso! Sí, así se hace. Me encantan los perritos y me los están arruinando. Están mostrando su receta. ¿Podemos hacerlo en casa? ¡Oh, por Dios! Parece como helado. Honestamente, no voy a comer salchichas por un tiempo. Ahí están las salchichas. Sí, los lazos giran en bolsa para mantener la forma. Jay, creo que perdiste esta también. Sí que perdí. Porque definitivamente dejaste de comer. Yo ni siquiera... No tengo palabras. ¡Vaya! Todos los años, en 4 de julio, mi familia hace un concurso de comer perros calientes. Y no voy a participar este año. No. ¡Oh, Dios mío! ¡Oye! Bien. ¿Es un rábano lo que está encima? Fideos y pescado, creo. Ese disco blanco con una espiral rosa es más que un emoji. Es un pastel de pescado popular en la cocina japonesa llamado Naruto Maki. Estoy muy nerviosa ahora mismo. Suave, suave. Bien, hagámoslo. A comer este... ¡Oh, Dios mío! Oh, sí, bien. Cemento. ¿Qué es eso? Parece una obra de construcción. ¿Puedes decirme qué es? Es pescado. Bueno, vamos a decir que perdí en esta, porque ese no es ningún pescado que yo haya visto. Me pregunto de dónde viene lo dulce. Se ve bastante normal, ¿sí? Para mí, solo se ve como cemento. ¿Pensaste que eso era rábano? Sí. ¡Oh, eso es! Ahora parecen los nuggets de McDonald's. ¡Qué tanto me acostumbré! Mira, eso es una pasta. ¿Qué es eso? Y esa era mi pregunta. Esperaba que supieras. No puedo hablar del sabor, porque no supero la textura. Mira, mira, mira. Parece caramelo. ¿Qué está pasando? ¡Oh, vaya! Y nada más le tiran rosa encima. ¿Por qué no? Eso es silicona. Plástico. No puedo hacerlo. Mírenlo. ¡No puedo hacerme esto! Y solo le di una palmada, ¿lo viste? Sí, solo déjame tomar esto y... Bien hecho. Justo donde pertenece. Justo donde pertenece. Eso fue peor que los perros calientes. Sí. Pizza de pepperoni. ¿Cómo van a dar asco con pizza? El pepperoni es uno de los ingredientes más populares de la pizza, y hoy vamos a ver cómo se hace. Nunca he visto cómo se hace el pepperoni, así que, siendo honesto, solo he visto pepperoni en esto. Oh, espalda, hombro y panza. La panza es un corte que engorda bastante. Casi siento que así es como se hace el pepperoni barato. Creo que solo las cosas crudas en general me dan asco. Eso es solo. Es solo azúcar morena natural. Sí, con un poco de desechos amarillos. Es interesante que lo mezclen a mano. Eso parece... sofritas del chipotle. Espera, esa cosa es muy genial. Bien, entonces así lo empaqué. Ahí está, sí. Se parecen a los perros calientes. De niño, si alguna vez sostienes uno, sería como que son nunchakus. Eso está bien para mí. Sí, eso está interesante. No, de niño no. Solo quiero porque hay gente con ellos. ¡Oh, demonios! ¡Mira, a otro lado! ¡No! Es un proceso largo. Tengo que intentar comer mi pizza de espalda. ¿Dónde están estas fábricas? Es carne que sabemos de dónde vino. Y luego la muelen y le dan forma de salchicha. ¿Lo ves? Sí. Ese es el color que conocemos. No fue tan mal. Entonces, ¿van a seguir comiendo peperoni? Sí. Eso fue bastante normal. ¡Oh, no! Bien, tenemos atún. Nadando al último puesto, tenemos atún enlatado. Eso es... Me dio escalofríos. ¿Eso es atún? Sharon va a odiar esto. Creo que terminé y creo que en serio me voy a ser vegetariana. Empieza como atún, de verdad. Cosa que aprecio. Eso es un atún. Esas cosas son gigantes, ¿no crees? Solo le está sacando los huesos. Sí, esto no es tan mal. ¿Has comido atún con los huesos? Sí. ¿A veces? Ella terminó. Ahora ya no puedo seguir. Siento que este proceso es muy... Veo esto. Natural. Y yo... He ido a restaurantes de sushi. Los he visto cortar pescado. Pero cuando atrapan el atún no es natural. Y sabes cuántos tiburones y delfines y cosas así son asesinadas y destruidas. Esto es bueno, es normal. Necesitamos volver a cuando solíamos soltar al agua y tomar el atún con tus manos. Sabes, adoro cuando la lata solo pone los ingredientes más básicos como atún. Desafortunadamente los dos fallaron. No hay premio para ustedes. Sin embargo, no hay castigo. Pueden considerar ese su premio. ¡Oh, sí! No hay castigo, vamos. Y ahora, Saria y Ed, felicidades. Fueron capaces de llegar hasta el final sin detenerse o mirar a otro lado. Y como recompensa, tienen un delicioso helado. Sí. Eso no es realmente justo. Solo dejé de comer por el sabor. No, pero sí dejé de mirar el perro caliente. Sí, lo hiciste. Sí, sí, el perro caliente. Muy bien, eso es justo. Aquí tienes. Oh, por Dios, mira eso. El sabor de la victoria. Es justo, sí, es justo. No sé si vuelva a comer salchichas. Creo que voy a evitar el cangrego de imitación a partir de ahora. Muy americano. Oh, sí. Relájense un poco. Tenga un más estilo europeo. Muchas gracias por mirar. ¿Qué piensan de este nuevo reto? Puedan decirnos en los comentarios. Y díganos qué más probar. Como siempre, tenle me gusta y suscríbanse al canal para más delicioso contenido. Adiós, chicos. Adiós. Paz. Adiós. Adiós. Ay, por Dios. Delicioso.